El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto ejecutivo en el que se declara de interés público las actividades e iniciativas del proyecto Zona Económica Especial de Pérez Celedón. El documento también fue apoyado por los ministros de Economía, Industria y Comercio, Comercio Exterior y Trabajo y Seguridad Social. Precisamente el ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, recalcó que esta declaratoria propicia mecanismo de apoyo y de cooperación hacia el Comité por parte de las diferentes instituciones públicas. Las zonas económicas especiales son instrumentos para promover desarrollo, así que la idea, el hecho mismo de que acá en San Isidro en General se consolide un proyecto Zona Económica Especial, básicamente lo que hace es activar un instrumento que promueve desarrollo, que se convierte en una especie, digamos, de ancla para que avance el proceso de diversificación, el proceso de desarrollo de algunas actividades productivas. El jerarca también indicó que esta es una forma de promover el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo de calidad. Para nosotros es una gran oportunidad porque, pues, dentro de la política que el ministerio ha venido desarrollando, está el concepto de los ecosistemas productivos exportadores, identificamos que esta zona económica especial es justamente un instrumento para desarrollar más capacidades productivas con potencial exportador en la región. De igual modo, precisó que contribuye con la facilitación de recursos y mecanismos de colaboración para las actividades e iniciativas del proyecto de Ciudad Aeropuerto, donde se genera un puente de exportación. Las actividades que se deriven después de consolidado ese proyecto Zona Económica Especial pueden ser muy diversas. Nosotros identificamos que acá en el sur hay una gran oportunidad en agroindustria, hay una gran oportunidad en servicios y entenderíamos o imaginamos que esa plataforma base de Zona Económica Especial va a arrancar con un proceso de potenciación de actividades productivas en esas áreas. Por medio tanto, el ministerio como de ProCommerce espera brindar apoyo. Así que desde el Ministerio de Comercio, desde la Promotora de Comercio, desde Cinde, lo que básicamente hacemos es ponernos a las órdenes de esta plataforma, ser un socio, digamos, vinculado con la plataforma para ayudar a visibilizar esa estructura productiva, esa plataforma productiva, de manera que inversionistas extranjeros tengan visibilidad de esta plataforma y además conforme se van desarrollando actividades productivas con potencial exportador. Este es un proyecto que busca potenciar la creación de la ciudad-aeropuerto para la generación de 7.000 empleos con la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo, construcciones que empezarían en el 2017.